viajes de guliver a diversos países remotos esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox estan en el dominio publico para mas informacion o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por víctor villarraza viajes de guliver a diversos países remotos de jonathan swift parte primera viaje a lilliput capítulo primero el autor hace una breve relacion de los motivos que le indujeron a viajar padece naufragio y se salva a nado en el pais de lilliput sus habitantes le aprisionan y en esta disposicion le conducen tierra adentro mi padre cuya hacienda en la provincia de nottingham era moderada tenia cinco hijos yo era el tercero a la edad de catorce años me envió al colegio de manuel en cambridge allí cumplí los diecisiete pero siendo demasiado el gasto de mi manutención determinó trasladarme en clase de discípulo a la casa del señor santiago bates famoso cirujano de londres donde permanecí otros cuatro años mi padre me enviaba de cuando en cuando algunas partidillas de dinero que empleaba en aprender el pilotaje y otras partes de las matemáticas las más necesarias para aquellos que forman el designio de viajar por mar como que preveía que había de ser éste mi destino habiendo dejado al señor bates me volví a la casa de mi padre y tanto de él como de mi tío juan y algunos otros parientes pude recoger hasta cuarenta libras esterlinas con la promesa de otras treinta por año para mantenerme en leide pasé allá y me apliqué al estudio de la medicina por espacio de dos años y siete meses persuadido de que podría serme útil algún día en mis viajes salí de leide y a poco tiempo obtuve por recomendación de mi buen maestro el señor bates el nombramiento de cirujano con destino a la golondrina donde estuve tres años y medio a las órdenes del capitán abraham panel su comandante tiempo en que hice mis viajes a levante y a otras partes a mi regreso determiné establecerme en londres el señor bates me animó á tomar este partido y me encargó de sus enfermos alquilé un cuarto en una pequeña hospedería cita en el cuartel que llaman old jury y a pocos días tomé estado con una doncella cuyo nombre era maría burton hija segunda del señor eduardo burton mercader en la calle de newgate la cual me trajo cuatrocientas libras esterlinas de dote pero mi amado maestro bates murió dos años después y no teniendo yo otro protector empecé á perder mi clientela mi conciencia no me permitía imitar la conducta de la mayor parte de cirujanos cuya ciencia se asemeja bastante a la de los procuradores esta fue la causa porque después de haber consultado a mi mujer y algunos de mis amigos más íntimos tomé la resolución de emprender un nuevo viaje por mar fui sucesivamente cirujano en dos buques y esta proporción ayudada de diferentes viajes que hice en el espacio de seis años a las indias orientales y occidentales aumentó un poquito mi fortuna empleaba el tiempo libre en leer los mejores autores antiguos y modernos estando siempre surtido de cierto número de libros y cuando estaba en tierra no dejaba de observar las costumbres y los caracteres de los pueblos procurando instruirme en el idioma del país cosa que no me costaba mucha dificultad porque la memoria era buena el último de estos viajes no fué tan feliz que no me dejase disgustado del mar y me inspirase el partido de estarme quieto en mi casa con mi mujer y mis hijos parecióme acertado mudar de habitación trasladéme de old jury a la calle de fetterling y de allí a weiping con la idea de adquirir práctica entre los marineros mas no me salió la cuenta después de haber pasado tres años con la vana esperanza de que mejorasen mis negocios acepté un partido ventajoso que me fué propuesto por el capitán guillermo pritchard próximo á salir en el antilope para el mar del sud nos embarcamos en bristol el día de mayo de mil seiscientos noventa y nueve y nuestro viaje fué feliz es inútil fastidiar al lector con la minuciosa relación de nuestras aventuras en aquellos mares basta decir que en nuestro paso a las indias orientales sufrimos una tempestad cuya violencia nos arrojó hacia el nordeste de la tierra de van diemen por una observación supe que estábamos á treinta grados y dos minutos de latitud meridional doce de nuestros tripulantes habían ya perecido por el excesivo trabajo y los malos alimentos el cinco de noviembre que era el principio del verano en aquel país estando el temporal un poco obscuro descubrieron nuestros marineros una roca que no distaba más del buque que lo largo de un cable y el viento era tan fuerte que impeliéndonos directamente contra el escollo quedamos encallados en un momento otros cinco de la tripulación y yo nos echamos prontamente a la chalupa de este modo pudimos desembarazarnos del buque y de la roca casi tres leguas corrimos á fuerza de remo el cansancio no nos permitía ya continuar totalmente desmayados nos abandonamos á la voluntad de las olas y no tardó en acabar de trastornarnos más un golpe de viento norte no sé cuál fué la suerte de mis compañeros de chalupa ni de los que buscaron asilo en la roca ó quedaron en el buque creo que todos perecieron yo fui nadando a la aventura el mismo viento y la marea me llevaban hacia tierra de cuando en cuando dejaba caer las piernas pero no hallaba fondo en fin estando ya para rendirme me hallé de pies en el agua la tempestad había calmado mucho más como la dirección era casi involuntaria anduve otra media legua sin que pudiese tomar tierra no descubrí vestigio alguno de habitantes aunque el país estaba muy poblado anduve casi un cuarto de legua hasta que el sueño me rindió la fatiga el calor y una media asumbre de aguardiente que había bebido al tiempo de desamparar el buque concurrieron á excitar el sueño me acosté sobre la hierba que era muy fina y no tardé en quedarme dormido tan de veras que no desperté en nueve horas al cabo de este tiempo quise levantarme y no pude me había echado de espaldas y me encontré amarrado contra el suelo por los cuatro extremos tenía el pelo preso en la misma conformidad y rodeaba mi cuerpo desde los ovacos hasta los muslos una porción de ligaduras muy delgaditas el sol principiaba a calentar y como no podía mirar a otra parte su gran resplandor me hería la vista sin poder averiguar la causa de un murmullo muy confuso que oía alrededor de mí hasta que sentí que se movía una cosa sobre la pierna izquierda que adelantándose suavemente hacia el pecho subió hasta cerca de la barba cual fue mi admiración cuando vi una figurita de criatura humana alta como de seis pulgadas lo más arco y flecha en mano y la aljaba a la espalda seguíanle otros cuarenta de la misma especie no pude menos de romper en tan destemplados gritos que atemorizados huyeron todos aquellos animalillos y aun algunos según supe después recibieron un golpe mortal por haberse arrojado precipitadamente de mi cuerpo al suelo pero no tardaron en volver y uno de ellos que tuvo la bizarría de acercarse tanto que pudo descubrir bien todas las facciones de mi rostro levantando las manos y los ojos con admiración exclamó en una voz áspera pero inteligible y los demás repitieron varias veces las mismas palabras palabras cuyo sentido no comprendí cada vez se aumentaba más mi sorpresa imagine el lector lo que le sucedería si se viese en caso igual en fin continuando mis esfuerzos tuve la gran fortuna de romper los cordeles o hilos del brazo derecho que estaba sujeto á una estaca estaca que no había visto hasta que se dieron algo las prisiones fui á hacer lo mismo con las del pelo pero sentí un dolor tan fuerte al tiempo de tirar que solamente conseguí dejar en libre movimiento la cabeza porque aflojaron los cordeles cordeles más finos que los mismos cabellos apenas lo advirtieron empezaron á huir con destemplados chillidos cesó el rumor y oyendo que uno de ellos daba las voces tolgo fonac sentí al mismo tiempo herida la mano izquierda de más de cien flechas que me picaban como si fuesen otras tantas agujas después hicieron otra descarga al aire como disparamos aquí las bombas creo que algunas caían parabólicamente sobre mi cuerpo aunque no las distinguía otras me daban en la cara que procuré tapar con la mano derecha pasó esta granizada y volví a probar de levantarme entonces me echaron otra descarga mayor que la primera y algunos procuraron herirme con lanzas no lo consiguieron gracias a mi chupa de ante que era impenetrable llegué a conocer que lo más conveniente era estarme quieto sin mudar de postura hasta la noche en que desenredando el brazo izquierdo podría quedar en libertad respecto á los habitantes con justa razón me consideraba de igual fuerza á los más poderosos ejércitos que podían oponerme siempre que fuesen todos de la misma talla que los vistos hasta entonces pero la fortuna me reservaba una suerte muy diversa luego que aquellas gentes notaron que no me movía cesaron de despedir flechas mas por el murmullo que oía advertí que se aumentaba su número considerablemente y como á dos toesas de distancia de mi oído izquierdo sonaba un ruido que parecía de trabajadores con efecto volví la cabeza cuanto me lo permitían las prisiones y vi que habían construido un tablado de pie y medio de alto capaz de contener cuatro hombrecitos de aquellos con su escalera para subir colocados en él principió aperorar uno de ellos que denotaba ser persona condecorada pero no le entendí palabra antes de la arenga exclamó tres veces langro de palabras que repitió sin intermisión explicándolas también por señas para que yo las comprendiese a continuación se adelantaron cincuenta hombres para cortar los cordeles que me sujetaban la cabeza por el lado izquierdo y quedé ya con facultad de poderla volver hacia la derecha á fin de observar bien el gesto y manoteo del que hablaba y parecióme de mediana edad y de más talla que los tres que le acompañaban de los cuales uno que tenía traza de paje le recogía la cola de la bata y los otros dos estaban en pie a los costados para sostenerle yo le tuve por buen orador y por las reglas del arte pude entender que mezclaba en su discurso cierto periodo de amenazas y promesas mi respuesta fue tan sucinta que se redujo a un corto número de demostraciones de sumisión levantando la mano izquierda y los ojos al sol como poniéndole por testigo de que moría de hambre pues hacía mucho tiempo que no comía a la verdad el apetito me apretaba tanto que no pude menos de manifestar mi impaciencia acaso contra las reglas de buena crianza llevando el dedo muy a menudo hacia la boca para significar que tenía necesidad de alimento el urgo que según supe después es el nombre que ellos dan a sus personajes me entendió perfectamente bajó del tablado y prontamente dio disposición de que rodeasen mi cuerpo de escaleras y subiesen por ellas más de cien hombres cargados de canastos de vianda que dirigieron a mi boca había carnes de diferentes animales que en mi paladar no distinguía también había perniles y costillares como de carnero todo muy bien sazonado pero eran más pequeños que alones de alondra dos o tres con seis panes pasaron de un bocado los sirvientes estaban tan aturdidos de mi talla como de mi prodigioso apetito hice seña de que necesitaba beber y á correspondencia de lo que había devorado desde luego comprendieron que no me bastaría una moderada porción de bebida esta fué la ocasión en que quisieron hacer ostentación de su bizarría era pueblo de bríos y con mucho desembarazo levantaron un tonel de vino de los mayores que tenían y le llevaron rodando hasta la inmediación de mi mano donde le abrieron bebímele de un trago con gran delicia lleváronme otro también le escurrí por último me fué preciso hacer seña de que aún necesitaba más toneles habiéndome visto hacer todas estas proezas pero rompieron en una algazara festiva y principiaron á bailar repitiendo muchas veces como antes habían hecho siguió la aclamación universal con las palabras peplón celón y acercándose una multitud de ellos por el lado izquierdo aflojaron los cordeles hasta permitirme el alivio de volverme para orinar conseguí desempeñar esta función gracias a la admiración del pueblo que previendo lo que iba a hacer no se descuidó en dividirse sobre ambos costados y dejar el paso franco para evitar su inundación es de advertir que algún tiempo antes me habían frotado suavemente la cara y manos con una especie de ungüento aromático que en muy poco rato me curó la picazón de las flechas todas estas circunstancias ayudadas de los refrescos que había tomado me excitaron prontamente un sueño que duró cerca de ocho horas los médicos de orden del emperador habían aderezado el vino á prevención con varias drogas soporíferas mandó el emperador de lilliput este era el nombre del país que mientras dormía me transportasen á su corte esta determinación parecerá acaso valiente y arriesgada y yo aseguro que en iguales circunstancias no sería del agrado de ningún soberano de europa sin embargo a mi modo de entender también era un pensamiento prudente porque si aquellos pueblos hubiesen intentado matarme dormido con sus lanzas y flechas habría despertado al primer sentimiento de dolor me habría encolerizado hasta romper los cordeles que restaban y como ellos no eran capaces de resistirme los hubiera destruido y acabado con todos dispusieron un carro de tres pulgadas de alto siete pies de largo y cuatro de ancho con veintidós ruedas de cuya construcción se encargaron cinco mil ingenieros y carpinteros que trabajaron con suma ligereza cuando estuvo acabado lo llevaron al sitio donde yo estaba pero faltaba vencer la principal dificultad que era levantarme y colocarme en él para esta empresa fijaron en tierra ochenta pértigas de dos pies de altura cada una y pusieron en sus extremos una multitud de garruchas bien firmes por las cuales pasaron unas fuertes maromas como del grueso de un bramante en que vi asegurados muchos ganchos con estos me prendieron por unas ligaduras o vendaje que me habían fajado desde el cuyo hasta las piernas y habiendo destinado 900 hombres de los más robustos a tirar de las maromas en menos de tres horas consiguieron levantarme y colocarme en el carro a su satisfacción he sabido todo esto por la relación que después me hicieron pues mi sueño duró más que toda la maniobra últimamente con mil quinientos caballos de los mayores de las caballerizas del emperador que tenía cada uno casi cuatro pulgadas y media de alto me arrastraron a la capital que distaba un cuarto de legua ya llevábamos cuatro horas de camino cuando repentinamente desperté por un acaso bastante ridículo habían parado un pequeño rato los carruajeros a componer no sé qué cosa y aprovechando la ocasión dos o tres curiosos que deseaban examinar mi fisonomía se acercaron con mucha cautela a mi rostro el uno que era capitán de guardias me tenía puesta la sutil punta de su espada tan inmediata a la ventana izquierda de mi nariz que al menor descuido me hizo cosquillas y desperté dando estornudos anduvimos bien el resto del día y entrada la noche acampamos dejando quinientos centinelas la mitad con hachas encendidas y la otra mitad armados de arco y flecha el día siguiente al salir el sol continuamos la marcha y al mediodía estábamos ya a cien tohesas de las puertas de la ciudad salió el emperador a verme con toda su corte pero sus generales nunca consintieron que se arriesgase su imperial persona subiendo encima de mi cuerpo como alguno de ellos había tenido el atrevimiento de hacer en el sitio donde paramos había un templo antiguo que estimaban por el mayor de todo el reino el cual había sido violado algunos años antes por un homicidio y lo miraban como profanado según las leyes de aquellos pueblos razón por la cual lo destinaban á diferentes usos resolvieron alojarme en aquel vasto edificio su puerta principal que miraba al norte tenía cerca de cuatro pies de altura y casi dos de ancho a cada lado había una ventanita distante del suelo seis pulgadas por la de la izquierda pasaron los cerrajeros del emperador 91 cadenas semejantes a las que llevan las damas de europa en sus relojes poco menos gruesas y con ellas me amarraron la pierna izquierda cerrándolas con treinta y seis candados frente á frente del templo al otro lado del camino real y á distancia de veinte pies había una torre que tenía lo menos cinco de altura allí era donde el emperador debía subir con varios de los primeros personajes de su corte para poder verme con toda comodidad y satisfacción los habitantes que salieron de la ciudad movidos de la curiosidad aseguran que pasaron de cien mil y a pesar de la guardia creo que en diferentes veces habrían subido sobre mi cuerpo con escaleras lo menos diez mil hombres si no lo hubiese prohibido un bando que se publicó por orden del consejo de estado pero cuando me puse en pie y di dos o tres pasos fue tan grande la sorpresa del pueblo que no es fácil explicarlo este alivio debí a las nuevas prisiones que tenían casi seis pies de largo y me permitían hacer un medio círculo fin del capítulo primero sección número 2 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza parte primera capítulo segundo el emperador de lilliput acompañado de algunos de su corte visita al autor en su prisión descripción de la persona y traje de su majestad sabios nombrados para instruir en su idioma al autor gracias que consigue por su dulzura comisión para el registro de sus faltriqueras salió un día el emperador a caballo y el querer verme pudo costarle muy caro espantado el caballo de mi presencia se empinó pero aquel príncipe que es un jinete diestrísimo se tuvo firme sobre los estribos hasta que llegó la comitiva y cogió las bridas su majestad echó pie a tierra y con mucha admiración estuvo observándome por todos lados siempre midiendo mi cadena con su vista la emperatriz los príncipes y las princesas de la sangre acompañados de muchas damas se colocaron en canapés algo distantes el emperador es más corpulento que ninguno otro de su corte y esto le hace más temible a los que le miran las facciones de su rostro son toscas y esforzadas los labios gruesos la nariz aguileña el color aceitunado es airoso y bien proporcionado de miembros tiene gracia y majestad en todas sus acciones ya había pasado de la juventud tenía cerca de 29 años y estaba en el séptimo de su reinado para mirarle con más comodidad me echaba de un lado de suerte que mi cara quedaba paralela con la suya a distancia de toesa y media pero pasado algún tiempo le tuve diferentes veces en la palma de la mano por esta razón no puedo equivocarme en la pintura que he hecho su vestido era sencillo y todo de un solo color la mitad á lo asiático y la otra mitad á lo europeo en la cabeza llevaba un ligero casco de oro guarnecido de preciosas joyas con un plumaje magnífico tenía su espada desnuda en la mano en estado de defensa por si acaso quebrantaba yo las prisiones esta espada era de tres pulgadas de largo con puño y vaina de oro y diamantes la voz era áspera pero tan clara e inteligible que podía yo oírla sin trabajo aunque estuviese en pie las damas y los cortesanos estaban soberbiamente vestidos de suerte que el terreno que ocupaban parecía a mis ojos un hermoso brial bordado y tendido sobre el suelo con figuras de oro y plata su majestad ilustrísima me honraba con su conversación a cada instante pero no nos entendíamos el uno al otro a las dos horas se retiró la corte dejándome una fuerte guardia para estorbar la importunidad del populacho o acaso la malicia con que indiscretamente se atropellaban por acercarse a mí algunos tuvieron la temeraria avilantez de tirarme flechas y aún creí que una me sacaba el ojo izquierdo pero el coronel hizo arrestar a seis de los principales de aquella canalla y no hallando otra pena más proporcionada a su delito los entregó en mis manos bien atados y seguros yo los cogí con la derecha y encerrando cinco en el bolsillo de la casaca me quedé con el sexto fingiendo que quería tragarle vivo el pobre hombrecillo daba unos alaridos tan horribles que excitaban ya la compasión del coronel y sus oficiales especialmente cuando me vieron sacar mi cortaplumas pero no quise llevar más adelante su desconsuelo con mucha humanidad y dulzura corté prontamente los cordeles que le oprimían le puse en el suelo sin violencia y echó a correr lo mismo hice con los demás sacándolos uno a uno del bolsillo noté con sumo gusto que tanto la tropa como el paisanaje habían quedado muy satisfechos y penetrados de acción tan generosa la cual pintaron en la corte en términos para mí muy honrosos llegóse a extender por todo el reino la noticia de mi prodigiosa magnitud y quedaron limpias las provincias de gente curiosa y desocupada aun las aldeas se despoblaban de suerte que la agricultura habría padecido mucho si su majestad ilustrísima no lo hubiese evitado por medio de repetidas órdenes y edictos mandó por punto general que todos aquellos que ya me hubiesen visto se retirasen inmediatamente a sus casas y no volviesen al lugar de mi residencia sin permiso especial no se sabe las considerables sumas que ganaron los oficiales de la secretaría de estado con motivo de estas circulares el emperador juntó muchas veces su consejo para determinar lo que deberían hacer conmigo he sabido después cuánto les embarazó este negocio temían que algún día rompiese mis prisiones y quedase absolutamente libre decían que mi excesivo consumo dejaría el reino exhausto de víveres convenían en que era preciso matarme de hambre o con flechas envenenadas pero hallaban el reparo de que la putrefacción de un cuerpo como el mío infestaría la corte y toda la tierra estando en estos discursos llegaron a la puerta del salón donde estaba reunido el consejo imperial varios oficiales del ejército y entrando dos de ellos dieron cuenta de la acción que acababa de ejecutar con los seis criminales de que he hablado la cual hizo una impresión tan favorable en el ánimo de su majestad y de todo su consejo que sin esperar más fue expedido un decreto imperial obligando a todas las aldeas de cuatrocientas cincuenta toesas en torno de la corte a que aprontasen cada día por la mañana seis vacas cuarenta carneros y otros víveres necesarios para mi sustento con cantidad proporcionada de pan vino y otras bebidas y para el más pronto reintegro de estos gastos hizo su majestad la debida asignación sobre su imperial erario aquel príncipe no tiene otras rentas que las del patrimonio real y sólo en casos de grande urgencia impone tributos a sus vasallos que tienen la obligación de seguirle a la guerra a expensas propias destinaron asimismo para mi asistencia seiscientas personas con buenos sueldos y abonaron la construcción de tiendas de campaña muy cómodas que pusieron a los dos lados de la puerta también se decretó que trescientos sastres me hiciesen un vestido al uso del país que seis literatos de los más sabios del imperio se encargasen de instruirme en su idioma y por último que los caballos del emperador los de la nobleza y las compañías de guardias hiciesen con frecuencia el ejercicio delante de mí para acostumbrarlos a mi figura todos estos decretos fueron exactamente cumplidos yo hice rápidos progresos en el conocimiento del idioma de lilliput y entretanto el emperador no solamente me honraba con repetidas visitas sino que también algunas veces ayudaba a mis maestros las primeras palabras que aprendí fueron las más precisas para pedirle mi libertad y manifestarle el mayor deseo de conseguirla y todos los días se las repetía puesto de rodillas pero siempre me respondía que tuviese paciencia hasta que pasase algún tiempo porque así convenía que no podía determinar por sí solo este negocio sin consultar a su consejo y que en el caso de concedérmelo sería preciso exigirme solemne juramento de guardar paz inviolable con él y con sus vasallos que no me precipitase y se me trataría con toda benignidad que entretanto procurase conservar su estimación y la de sus súbditos con mi resignación y mi buena conducta también me previno que no tuviese a mal que diese orden a dos oficiales para que me registrasen porque podía llevar conmigo armas ofensivas y perjudiciales a la seguridad de sus dominios yo le respondí que estaba pronto a desnudarme en su presencia y vaciar todos mis bolsillos y él replicó que por las leyes del imperio era forzoso que hiciesen el reconocimiento dos comisarios que sabía que no podía ejecutarlo sin consentimiento mío y en prueba del buen concepto que de mí había formado vería cómo ponía sin recelo a sus comisarios en mis manos que si éstos me recogían alguna cosa me sería devuelta fielmente cuando me retirase del país o se me pagaría completamente su valor por el precio que yo mismo pusiese vinieron los dos comisarios y yo mismo los introduje en un bolsillo de la casaca y sucesivamente en los demás estos oficiales iban prevenidos de papel, tintero y plumas hicieron un inventario muy exacto de todo cuanto vieron y luego que acabaron me pidieron los volviese al suelo para ir a dar cuenta de su comisión al emperador el inventario estaba concebido en estos términos primeramente en la faltriquera derecha de la casaca del hombre montaña doy esta significación a las palabras quimbus flestrin habiendo practicado un exacto registro no hemos encontrado más que un retazo de tela ordinaria que puede muy bien servir de alfombra en el salón de respeto de vuestra majestad en la izquierda hemos encontrado un cofre de plata muy grande con su tapadera del mismo metal que no pudimos levantar suplicamos a dicho hombre montaña que lo abriese y habiendo entrado en él uno de nosotros los comisarios se halló atollado en polvo hasta las rodillas de suerte que no dejó de estornudar en dos horas y el otro en siete minutos en la faltriquera derecha de su chupa encontramos un paquete disforme de substancias blancas y delgadas doblada una sobre otra cuyo volumen sería como el de tres hombres de nosotros y estaban atadas con un cable fuertísimo por unas figuras negras que tenían discurrimos que serían escrituras en la izquierda había una gran máquina plana armada de unos dientes gruesos y muy largos al modo de las empalizadas que resguardan los jardines de vuestra majestad en la faltriquera grande del lado derecho de su tapamedio quiero dar esta significación a la palabra ránfulo con que pretendían explicar mis calzones vimos un pilar enorme de hierro hueco unido a una gruesa pieza de madera de mayor anchura que tenía a un lado otras varias piezas de relieve también de hierro que terminaban por un guijarro cortado en declive no supimos lo que era esto y en la faltriquera del otro lado había otra máquina de la misma especie en la faltriquera pequeña del lado derecho había varias piezas redondas y llanas de metal rojo y blanco de diferentes tamaños algunas de las blancas que nos parecieron de plata eran tan anchas y pesadas que entre los dos apenas podíamos levantarlas dos alfanjes de bolsillo bien afilados cuya hoja se doblaba sobre una canal que tenía la empuñadura y estaban colocados en una gran caja o estuche aún faltaban dos faltriqueras que registrar a las cuales él llamaba secretos estas eran dos cortaduras en la parte superior de su tapamedio muy estrechas por razón del vientre que las oprimía por fuera del secreto de la derecha colgaba una terrible cadena de plata y en el extremo inferior tenía una máquina sumamente prodigiosa le pedimos que sacase todo lo que correspondía a dicha cadena y vimos salir una especie de globo la mitad de plata y la otra mitad de un metal transparente con algunas figuras muy extrañas delineadas en círculo creímos poder tocarlas pero nos detuvo los dedos una substancia luminosa aplicamos el oído a dicha máquina y oímos un ruido continuo poco menor que el de nuestros molinos de agua juzgamos que esto no puede ser otra cosa que algún animal desconocido o la deidad que él adora nos inclinamos más a esto último porque nos aseguró si es que pudimos entenderle pues se explica muy imperfectamente que rara vez hacía alguna cosa sin consultarlo primero llamábale su oráculo y decía que le señalaba el tiempo para cada acción de su vida del secreto colateral sacó una red capaz de poder servir a un pescador con sólo la diferencia de que se abría y se cerraba dentro de ella encontramos diferentes piezas macizas de un metal amarillo que si son de verdadero oro serán de un valor inestimable después de registradas sus faltriqueras con toda escrupulosidad en cumplimiento de las órdenes de vuestra majestad reconocimos también una faja que tenía alrededor de su cuerpo la cual parece de la piel de algún animal exquisito y pendía de ella al lado izquierdo una espada del largo de seis hombres al lado derecho tenía una bolsa ó faltriquera con dos senos capaz cada uno de encerrar en sí tres robustos vasallos de vuestra majestad en uno de ellos había muchos globos ó balas de un metal muy pesado casi tan gordas como nuestra cabeza de suerte que para levantarlas es menester mucha fuerza es cuanto resulta de la visita que nosotros los comisarios hemos hecho del dicho hombre montaña y del inventario practicado en su consecuencia para el cual nos recibió con toda la urbanidad y el respeto correspondientes a la comisión de vuestra majestad firmado y sellado el cuarto día de la luna 89 del muy feliz reinado de vuestra majestad leído que fué en presencia del emperador me mandó con mucha cortesía que le entregase todos estos efectos uno por uno lo primero que me pidió fué la espada a prevención había dado orden para que a distancia proporcionada guarneciesen su puesto tres mil hombres escogidos entre sus guardias armados de arcos y flechas mas no lo había yo advertido por el pronto porque tenía mis ojos fijos en su majestad presenté mi sable díjome que lo desnudase obedecí y aunque algo ultrajado del agua del mar conservaba bastante brillantez causó tal alboroto entre la tropa que al instante me mandó que lo envainara y sin violencia lo tirase al suelo como a seis pies de distancia de donde alcanzaba mi cadena después me pidió uno de los pilares de hierro huecos que así llamaban a mis pistolas de bolsillo saqué las dos y queriendo saber cuál era su uso se lo expliqué como pude advertí á su majestad que no se asustase y cargándolas con pólvora sola las disparé al aire entonces sí que fue general la sorpresa y sin comparación con la que había producido al sacar el sable todos cayeron de espaldas como tocados de un rayo aun el emperador que era en extremo animoso tardó en volver en sí algún tiempo le entregué ambas pistolas con la provisión de pólvora y balas que llevaba y le advertí que no la acercase al fuego si no quería ver volar por los aires su palacio imperial esto le dejó más aturdido también le presenté el reloj lo estuvo examinando con mucha admiración y mandó que lo llevasen colgado de un gran palo sostenido en los hombros de dos soldados los más esforzados de su guardia al modo que llevan un barril de cerveza los mozos de inglaterra lo que más le pasmaba era aquel ruido continuo del movimiento del minutero que seguía con la vista sin la menor molestia pues aquellos naturales la tienen mucho más perpicaz que nosotros consultó largamente a sus doctores y cada uno le daba distinta opinión como puede imaginar el lector sucesivamente fui entregando las monedas de plata y cobre el bolsillo del oro con nueve piezas de las mayores que tenemos y algunas otras pequeñas el peine la caja de plata el pañuelo y el libro de memorias o diario el sable pistolas pólvora y balas fue todo al arsenal de su majestad pero los demás efectos quedaron en mi alojamiento a pesar de la diligencia de los comisarios pude reservar en otra faltriquera secreta que no me encontraron un par de anteojos de que me servía alguna vez por tener cansada la vista un telescopio y otras varias vagatelas de ninguna consecuencia para el emperador y para mí muy necesarias si llegaba a verme algún día en libertad evitando por este medio que las extraviaran o rompieran fin del capítulo segundo sección número 3 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte primera capítulo tercero el autor divierte al emperador y la grandeza de ambos sexos de un modo muy extraordinario descripción de los regocijos públicos de la corte de lilliput consigue su libertad bajo capitulación quiso un día obsequiarme el emperador con algún espectáculo brillante en que a la verdad exceden aquellos pueblos a todas las naciones que conozco tanto por su destreza como por su magnificencia pero nada me dio tanto gusto como ver una compañía de volantines lucir su habilidad sobre un hilo blanco bastante delgado que no tenía tres pies cabales de largo allí se dedican solamente a este ejercicio aquellos que aspiran a los primeros empleos y desean ser favoritos de la corte con estas miras los acostumbran desde pequeños a tan noble ocupación que está vinculada en las personas de alto nacimiento cuando vaca algún empleo honorífico sea por muerte del que lo obtenía o sea por destitución cosa que sucede muy a menudo presentan memorial al emperador cinco o seis pretendientes pidiendo permiso para divertir a su majestad y su corte con un bailecito de cuerda y aquel que salta más alto sin caer es el elegido no por esto quedan exentos de volver a subir a la cuerda cuando el emperador lo ordene para mover la emulación de los demás y para hacer ver que no han perdido su talento aunque sean grandes magistrados o primeros ministros esto se verifica frecuentemente flimnap tesorero mayor del imperio pasa por el más hábil y diestro en dar cierta cabriola lo menos una pulgada más alta que ningún otro de aquellos personajes yo le vi ejecutar varias veces un salto muy peligroso que nosotros llamamos somerset puesto encima de una tablilla de madera suelta sobre la cuerda que no era más gruesa que un bramante ordinario redresal primer secretario era poco menos hábil son muchos los accidentes funestos que en tales funciones ocurren los más se los registra en los archivos imperiales yo presencié el estropicio de dos o tres pretendientes los que más desgracias sufren son los ministros pues haciendo los más grandes esfuerzos por distinguirse se exceden a competencia y exponen sus vidas con notable riesgo me contaron por muy cierto que un año antes de mi arribo flimnap se habría abierto la cabeza infaliblemente si no hubiera acertado a caer sobre uno de los almohadones del emperador tienen otra especie de fiesta que está reservada al emperador la emperatriz y el primer ministro esta se reduce a que el emperador tiende sobre una mesa separadamente tres hebras de seda largas de seis pulgadas la una carmesí la otra amarilla y la otra blanca que son otros tantos premios para los que quiere condecorar con una gracia singular se la celebra en el salón de audiencias de su majestad donde los candidatos han de dar forzosamente una prueba de habilidad con la que no he visto cosa que se parezca en ningún otro país del antiguo ni del nuevo mundo el emperador tiene un bastón con los dos extremos paralelos al horizonte algunas veces coge el primer ministro uno de los extremos y a veces lo sostiene este solo llegan los concurrentes uno a uno y van saltando por encima aquel que muestra mejor acierto agilidad y ligereza es premiado con la seda carmesí el segundo con la amarilla y el tercero con la blanca cada uno se hace un cinturón de la suya y la lleva siempre como distintivo que a más de darle honor le inspira una fiereza generosa queriendo divertirse el emperador conmigo de un modo bastante raro ordenó que se pusiesen sobre las armas todas las tropas que guarnecían la capital y sus inmediaciones y habiéndome mandado poner en pie como si fuera un coloso abiertas las piernas todo cuanto me fuese posible sin que resultara daño dio a su general soldado viejo muy experimentado orden de que formase aquella parte de su ejército en columna con veinticuatro hombres de frente en la infantería y dieciséis en la caballería y pasase marchando por entre mis piernas con las armas al hombro desplegadas las banderas y tambor batiente era un cuerpo de tres mil infantes y mil caballos su majestad había impuesto pena de la vida al soldado que no observase la mayor compostura y moderación con respecto a mi persona pero como entre la oficialidad había muchos jóvenes y a la verdad mi ropa estaba bastante estropeada no faltaron curiosos que me miraban y no podían marchar de risa eran ya tantos los memoriales y peticiones que había presentado en solicitud de mi libertad que al fin propuso su majestad este negocio primeramente al consejo de ministros y después al de estado sin otra contradicción que la del ministro skyresch volgolam que sin saber por qué se declaró mi enemigo el resto del consejo estuvo á mi favor y el emperador aprobó la resolución el ministro enemigo que era galvet esto es almirante mayor se había granjeado la confianza de su señor por su habilidad en el manejo de los negocios públicos mas era de un espíritu áspero y pudo conseguir que le encargasen de redactar las condiciones bajo las que podría concedérseme la libertad fue á presentármelas el mismo skyresch volgolam en persona acompañado de dos subsecretarios y de otras varias gentes de distinción y habiéndome propuesto su observancia por juramento solemne al uso de mi país que desde luego presté me le exigió sucesivamente con todas las ceremonias establecidas por sus leyes que son las siguientes coger el dedo mayor del pie derecho con la mano izquierda y llevar la derecha a la cabeza poniendo el dedo de en medio en la coronilla o parte superior y el pulgar junto á la oreja del mismo lado ya veo al lector impaciente por saber el estilo de aquellos pueblos y los artículos preliminares de mi soltura y por no tenerle inquieto me he tomado el trabajo de traducir a la letra todo el decreto gol vasto momarem eulame gurdelo cheen mulli u bigué muy poderoso emperador de lilliput delicias y terror del universo cuyos dominios se extienden cinco mil blustrux esto es casi seis leguas en circuito a las extremidades del globo soberano de todos los soberanos más alto que los hijos de los hombres cuyos pies constriñen la tierra contra su cetro y cuya cabeza toca al sol monarca cuya simple ojeada hace temblar las rodillas de los potentados amable como la primavera placentero como el verano abundante como el otoño terrible como el mismo invierno a todos nuestros vasallos amigos y leales salud su altísima majestad propone al hombre montaña ciertos artículos preliminares cuya observancia deberá ratificar por juramento primero el hombre montaña no saldrá en ninguna manera de nuestros vastos dominios sin nuestro permiso expreso y autorizado con el gran sello segundo no tendrá la libertad de entrar en nuestra corte sin nuestra orden expresa a fin de que haya tiempo de advertir a todos sin distinción que se recojan a sus casas y no salgan de ellas tercero el dicho hombre montaña no podrá pasear sino por los caminos reales de ruedas y se guardará de pisar ni de acostarse en ninguno de nuestros prados y mieses cuando pasee por los dichos caminos pondrá todo el cuidado posible en no estripar con sus enormes pies a ninguno de nuestros fieles súbditos sus caballos ni carruajes y no será osado a poner en sus manos a ninguno de nuestros dichos vasallos como éstos no presten su consentimiento y no será osado a poner en sus manos a ninguno de nuestros dichos vasallos como éstos no presten su consentimiento algún correo de gabinete estará obligado el hombre montaña a llevar dentro de su faltriquera al dicho correo hasta seis jornadas en cada luna y requerido que sea deberá sacarle y ponerle en nuestra presencia imperial sano y salvo sexto será el hombre montaña nuestro aliado contra nuestros enemigos de la isla de Blefuscu y hará cuanto esté de su parte por destruir la flota que actualmente están armando para hacer un desembarco en nuestras costas séptimo el dicho hombre montaña en las horas que tenga desocupadas prestará su socorro a nuestros obreros ayudándolos a subir ciertas piedras de mucha magnitud para concluir las paredes de nuestro gran parque y edificios imperiales luego que el hombre montaña haya hecho el juramento solemne de observar todos los artículos aquí contenidos gozará para su sustento la ración diaria de hombres de nuestros súbditos con acceso libre cerca de nuestra persona imperial y otras muestras de nuestro favor dado en nuestro palacio de Belfaborac el día doce de la luna noventa y una de nuestro reinado juré y firmé todos estos artículos con suma complacencia aunque algunos no me eran tan honrosos como yo habría querido fue esto efecto de la malicia del almirante mayor Skyresh Bolgolán quitaronme las cadenas y quedé libre el emperador me hizo el honor de asistir personalmente a la ceremonia de mi soltura di a su majestad las más humildes gracias arrodillado a sus pies pero al instante me hizo levantar con términos los más generosos el lector ha podido observar que en el último artículo del decreto de mi libertad se conformaba el emperador con que se me diese toda la porción de vianda y bebida capaz de alimentar a mil ochocientos setenta y cuatro liliputienses pasado algún tiempo tuve la curiosidad de preguntar a un cortesano íntimo amigo mío por qué me habían señalado esta cantidad tan determinada y me respondió que los matemáticos de su majestad habían tomado la altura de mi cuerpo por medio de un cuarto de círculo y habiendo computado la grosura hallaron que correspondía a mil ochocientos setenta y cuatro años y de ellos infiriendo de aquí atendida la similidicencia de su cuerpo que debía tener un apetito mil ochocientos setenta y cuatro veces mayor que el suyo por aquí puede tomar conocimiento el lector del espíritu admirable de aquellos pueblos y de la economía discreta exacta y pérpicaz de su emperador mi ropa en tanto tiempo daba muestras de estar bastante deteriorada y son dignos de mencionarse los apuros que hubo y los ingeniosos recursos de que aquella gente echó mano para la confección de mis vestidos doscientas costureras fueron encargadas de coser la ropa interior para lo cual se escogió la tela más fuerte que se pudo encontrar en todo el imperio la que no siendo de suficiente resistencia se acordó ponerla en muchos dobleces y coserla lo mejor posible las piezas de tela tienen generalmente tres pulgadas de ancho y tres pies de largo para tomarme la medida tuvieron que aguardar a que estuviera acostado y esto lo hicieron en la forma siguiente una de las costureras se colocó sobre mi cuello y otra sobre mis piernas teniendo cada una por su punta una gruesa cuerda en tanto que una tercera medía el largo de la cuerda con una regla de una pulgada de larga luego midieron mi dedo pulgar porque ellas habían calculado por una operación matemática que el doble de la circunferencia de mi dedo daría la medida de mi muñeca el doble de esta el de mi cuello y el doble de mi cuello el de mi cuerpo yo extendí enseguida sobre el suelo una de mis camisas que ellas imitaron perfectamente como dije en otro lugar 300 fueron los astres encargados de mis vestidos estos se valieron de otro medio muy diferente para tomar las medidas yo me puse de rodillas uno de ellos apoyó una escalera contra mi cuerpo subió por ella hasta mi cuello y dejó caer un plomo con una cuerda desde mi cuello al suelo lo cual dio la medida de mi vestido la del grueso del cuerpo y la de los brazos la tomé yo mismo para ahorrarles trabajo tuvieron que coser el traje en mi misma habitación pues ninguna de sus casas podía contener las piezas de mi vestimenta compuestas de pequeños pedazos a imitación de algunos cobertores de cama con la diferencia de que estos son todos de un color fin del capítulo tercero sección número 4 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuarto descripción de mildendo capital de lilliput y del palacio del emperador conversación entre el autor y un secretario de estado sobre los negocios del imperio ofertas que el autor hace de servir al emperador en sus guerras el primer memorial que presenté después de haber conseguido mi libertad fue para obtener el permiso de ver a mildendo capital de aquel imperio el emperador me le concedió habiéndome encargado que no hiciese ningún daño a sus habitantes ni en sus casas mandóse publicar por bando para que todos lo supiesen mi designio de visitar la ciudad la muralla que la defendía por todos lados tenía dos pies y medio de altura y once pulgadas lo menos de ancho de suerte que podía muy bien rodar en ella un coche y dar su vuelta alrededor sin peligro estaba asimismo flanqueada de fuertes torres á diez pies de distancia la una de la otra yo entré por la puerta occidental y recorrí las dos calles más principales muy despacio y siempre de costado sin otra ropa que un jugoncillo corto por no arruinar los tejados con las faldillas de la chupa guardé una extrema circunspección en mi marcha para no pisar á algunas gentes que habían quedado en las calles no obstante las órdenes estrechas comunicadas a todos a fin de que se recogiesen en sus casas y se mantuviesen en ellas sin salir de ninguna manera hasta que me retirase los balcones y ventanas del primero segundo tercero y aun del cuarto piso las de los desvanes y sobrados estaban todas cubiertas de un número considerable de espectadores hasta en los mismos tejados había gentes de donde inferí que la ciudad debía ser excesivamente populosa su figura es un cuadro perfecto que forman cuatro lienzos de murallas de quinientos los pies cada uno las dos calles principales que se cruzan y la dividen en cuarteles iguales tienen cinco pies de anchura las demás donde no pude entrar tendrán de 11 a 18 pulgadas puede contener muy bien aquella ciudad 500 mil almas las casas tienen tres o cuatro pisos sus tiendas están bien surtidas sus mercados son abundantes antiguamente tuvieron ópera y comedia faltaron después los autores que habían salido gracias á la liberalidad del príncipe y cesaron estos espectáculos el palacio del emperador situado en el centro de la ciudad donde se cruzan las dos calles mayores está cercado de una pared de veintitrés pulgadas de altura a veinte pies de distancia del edificio su majestad me permitió echar una pierna por encima de la pared para ver su palacio por todos lados la plazuela exterior es un cuadro de cuarenta pies y dentro de él hay otras dos en la más interior está la habitación de su majestad que era lo que más deseaba ver era difícil porque las mayores portadas apenas tenían dieciocho pulgadas de alto y siete de ancho el edificio de la plazuela primera sería además de cinco pies de altura lo menos y me era imposible saltar por encima sin riesgo de romper las pizarras de que estaba fabricado el techo. de las paredes no había que temer pues tenían cuatro pulgadas de grueso y eran todas de sillería el emperador quería también que yo viese la magnificencia de su palacio pude darle este gusto a los tres días que ocupé en cortar algunos árboles de los más grandes del parque imperial que distaba de la ciudad casi cincuenta toesas de ellos fabriqué tres banquillos de tres pies de alto cada uno y bastante fuertes para poder resistir el peso de mi cuerpo repitióse el bando a fin de avisar al pueblo y tomando mis banquillos volví a atravesar la misma calle hasta llegar a palacio subí encima del uno pasé por el otro a la primera plazuela que tenía ocho pies de latitud fijé en él el pie derecho y después el izquierdo tiré del tercer banquillo con un garfio dispuesto a prevención le descolgué al patio interior medio por el cual logré introducirme hasta allí pasando de uno en otro me eché de lado sobre el suelo y aplicando la cara a todas las ventanas del primer piso que con este fin habían dejado abiertas vi las habitaciones más magníficas que puede imaginarse también vi a la emperatriz y a las infantitas en sus respectivos cuartos rodeadas de su servidumbre su majestad ilustrísima tuvo la bondad de honrarme con una sonrisa muy graciosa y me dio a besar su mano por la ventana no pienso referir aquí por menor las curiosidades que encierra aquel palacio las reservo para otra obra mayor que está para imprimirse y comprende la historia general de aquel imperio desde su primera fundación la de sus emperadores en una dilatada sucesión de siglos comprende además observaciones sobre sus guerras su política sus leyes su literatura y su religión las plantas y los animales que allí se encuentran y los usos y las costumbres de los habitantes con otras muchas materias prodigiosamente curiosas y excesivamente útiles mi objeto por ahora no es más que referir cuanto me sucedió en los nueve meses próximamente que residí en aquel maravilloso imperio quince días después de haber conseguido mi libertad reldresal secretario de estado con destino al departamento de los negocios interiores se presentó en mi casa con un solo criado habiendo dejado su coche a cierta distancia donde mandó que le esperasen pidióme audiencia privada de una hora y para que pudiese estar a nivel de mi oído le propuse que me tendería en el suelo pero prefirió que le tuviese sobre la mano mientras duraba la conferencia principió por el parabien de mi soltura añadiendo que se lisonjeaba de la pequeña parte que en ella había tenido pero que a no haber mediado el interés que la corte se prometía no habría conseguido tan pronto mi pretensión pues por floreciente continuó diciendo que parezca nuestro estado a los extranjeros no lo es tanto que no tengamos dos grandes ejércitos que combatir una liga poderosa por dentro y por fuera la invasión de que estamos amenazados por un enemigo formidable con respecto a lo primero es necesario que sepáis que de más de setenta lunas a esta parte ha habido dos partidos opuestos en este imperio con los nombres de tremexans y glamexans términos alusivos a los altos y bajos tacones de sus zapatos por los cuales se distinguen pretenden los altos y tacones y es cierto que son los más conformes a nuestra antigua constitución pero aunque así sea su majestad ha resuelto no servirse sino de los bajos tacones para la administración del gobierno y para todos los empleos cuya presentación corresponde a la corona vos mismo habréis notado que los tacones de su majestad ilustrísima son lo menos un brur más bajos que los de toda su corte el encono de estos dos partidos prosiguió ha llegado a tal punto que ni comen ni beben juntos ni siquiera se hablan contamos con que los tramexans o altitacones nos exceden en número pero la autoridad está en nuestras manos tememos no obstante que su alteza ilustrísima heredero conocido de la corona tenga alguna inclinación a los altitacones nos lo hace sospechar el hecho de que uno de sus tacones es más alto que el otro lo cual le hace cojear un poco además de estas disensiones intestinas nos hallamos amenazados de invasión por parte de la isla de blefuscu que es el otro grande imperio del universo casi tan dilatado y poderoso como el nuestro pues aunque nos quieren hacer creer que hay otros imperios reinos y estados en el mundo gobernado por criaturas humanas tan agigantadas como vos nuestros filósofos lo dudan mucho y se inclinan más bien a la conjetura de que habréis caído de la luna o de alguna estrella porque si no un ciento solo de mortales de vuestra corpulencia bastaría para consumir en muy corto tiempo todos los frutos y carnes del estado por otro concepto nuestros historiadores de seis mil lunas a esta parte no hacen mención de otras regiones que de los dos grandes imperios de lilliput y blefuscu estas dos formidables potencias como os iba diciendo hace treinta y seis lunas que están empeñadas en una guerra tenaz ahora sabréis el motivo todo el mundo conviene en que el primitivo modo de romper un huevo para comerle es por el extremo más grueso pero el abuelo de su majestad reinante siendo muchacho iba a comer uno y tuvo la desgracia de cortarse un dedo motivo por el cual el emperador su padre expidió un decreto imponiendo graves penas a cualquiera de sus vasallos que no rompiese los huevos por la punta el pueblo se irritó tanto de esta ley que nuestros historiadores refieren que hubo en aquella ocasión seis rebeliones en las cuales un emperador perdió la vida y otro la corona estas desaveniencias intestinas fueron siempre fomentadas por los soberanos de blefuscu y cuando estuvieron reprimidas los sublevados se refugiaron á aquel imperio calculan el número de rebeldes en once mil hombres que de diversas ocasiones prefirieron la muerte á la dura ley de romper los huevos por la punta centenares de abultados volúmenes se han escrito y publicado sobre la materia pero la apología de los gruesi extremistas se prohibió mucho tiempo hace y todo su partido está declarado por las leyes inhábil para obtener empleos durante estas turbaciones continuas los emperadores de blefuscu nos han dirigido frecuentes notas por medio de sus embajadores acusándonos de violar un precepto fundamental de nuestro gran profeta lustrog en el capítulo 54 del brundecral se ha atribuido esto a interpretaciones del texto cuyas palabras son estas todos los fieles romperán sus huevos por el extremo que más les acomode con lo que a mi modo de entender se debe dejar a la conciencia de cada uno que decida cuál es el extremo más a propósito en último caso compete la decisión solamente á la autoridad del soberano magistrado mas los gruesi extremistas desterrados han hallado tan buena acogida en la corte del emperador de blefuscu y tanto socorro y apoyo en nuestro mismo país que sin otro objeto se ha sostenido entre los dos imperios por espacio de treinta y seis lunas una guerra muy sangrienta cuyo éxito ha sido vario en esta guerra hemos perdido cuarenta navíos de línea y mucho mayor número de pequeñas embarcaciones con treinta mil de nuestros mejores marineros y soldados aseguran que la pérdida del enemigo no ha sido menor pero aunque así sea en el día están armando una flota muy formidable y se preparan a desembarcar en nuestras costas esto supuesto su majestad ilustrísima poniendo toda su confianza en vuestro valor y teniendo una alta idea de vuestras fuerzas me ha mandado que os dé parte muy por menor de sus negocios á fin de saber á lo que estáis dispuesto respondí al secretario que hiciese los más obsequiosos ofrecimientos en mi nombre al emperador y le dijese que estaba siempre pronto á sacrificar mi vida en defensa de su sagrada persona y de su imperio contra todas las invasiones y empresas de sus enemigos después de mi respuesta se retiró muy satisfecho fin del capítulo cuarto sección número 5 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo 5 el autor evita el desembarco de los enemigos con una estratagema muy rara el emperador le confiere un gran título de honor llegan embajadores del de blefuscu a pedir la paz prendese fuego en la habitación de la habitación de la emperatriz y el autor contribuye eficazmente a apagarlo el imperio de blefuscu es una isla situada al nordeste de lilliput los divide sólo un canal que tiene cuatrocientas toesas de anchura yo no lo había visto y como estaba advertido del desembarco proyectado no había querido presentarme en la costa porque no me descubriesen algunos de los navíos enemigos di cuenta al emperador de que tenía formado por de pronto un buen proyecto para hacerme dueño de toda la armada enemiga que según relación de los que habíamos enviado a observarla estaba para salir del puerto al primer viento favorable consulté a los más prácticos en la marina a fin de informarme de la profundidad del canal y me dijeron que en su mayor altura tenía setenta glumsglufs esto es seis pies escasos según las medidas de europa y en todo lo restante tendría cuanto más cincuenta glumsglufs acerquéme con toda precaución a la costa del nordeste frente por frente de blefuscu y acostándome detrás de una colina me puse los anteojos y pude ver la armada compuesta de cincuenta navíos de guerra y otros muchos de transporte me retiré al punto y mandé fabricar una gran porción de cables los más fuertes que pudiesen con unas barras de hierro suponiendo que los cables quedarían del grueso de un bramante doble y las barras como unas agujas de hacer media tripliqué los cables para darles más fortaleza y uniendo igualmente las barras hice de cada tres un garfio o corchete que atea sus extremos volví a la costa del nordeste y dejando allí la chupa medias y zapatos me entré en el mar principié a andar con toda la aceleración posible y llegado al medio seguí nadando del mismo modo cerca de quince toesas hasta que pude sentar la planta en menos de media hora llegué a la flota vieronme los enemigos y fue tanto el pavor que les infundió mi presencia que saltando todos fuera de los navíos como un enjambre de ranas huyeron tierra adentro bien habría treinta mil hombres entonces echando mano a mis cables fui prendiendo todos los navíos uno por uno con los garfios por el agujero de proa mientras duró esta maniobra me hicieron los enemigos una descarga de tantos millares de flechas que hiriéndome muchas de ellas en la cara y manos no sólo me causaban un excesivo dolor sino que me estorbaban para trabajar mi mayor cuidado era guardar la vista que infaliblemente hubiera perdido si no me ocurre a tiempo el arbitrio de los anteojos que por fortuna llevaba conmigo asegurándolos cuanto pude en las narices me armé así como de una especie de broquel con que continué la maniobra a pesar de la granizada de flechas que sobre mí caía sin intermisión habiendo colocado bien mis ganchos empecé a tirar pero inútilmente porque todas las embarcaciones estaban ancladas corté prontamente sus cables con un cuchillo en que no me detuve mucho y con la mayor facilidad me llevé tras mí 50 navíos de los principales los blefuscuitas que no tenían idea de lo que iba a hacer quedaron tan amedrentados como aturdidos ellos vieron que corté los cables y discurrieron que mi intención se dirigía solamente a abandonarlos al viento y marea para que se chocasen unos con otros pero cuando vieron que arrastraba toda la flota de una vez prorrumpieron en clamores de rabia y desesperación no cesé de andar hasta que me vi ya fuera del alcance de las flechas entonces me detuve un poco para quitarme las que llevaba en la cara y las manos y continuando con mi presa sólo traté de restituirme al puerto imperial de lilliput el emperador y toda su corte estaban sobre la costa esperando el resultado de mi empresa veían de lejos que se acercaba una flota en figura de media luna pero como el agua me cubría hasta el cuello no advirtieron que era yo el que la conducía hacia su puerto el emperador creyó firmemente que había perecido y que la armada enemiga venía a efectuar su desembarco pero sus temores se disiparon luego que pude hacer pie me descubrieron á la cabeza de aquel promontorio de naves y me oyeron exclamar en alta voz viva el muy poderoso emperador de lilliput apenas llegué su majestad me colmó de indecibles alabanzas y me creó nardac que entre ellos es el título más honorífico al mismo tiempo me rogó que tomase mis medidas para conducir á sus puertos todas las demás embarcaciones del enemigo su ambición era tal que no le dictaba nada menos que hacerse señor de todo el imperio de blefusco para reducirle a provincia del suyo poner en él un virrey castigar de muerte a todos los grues y extremistas expatriados y obligar a todos sus pueblos a que rompiesen los huevos por el extremo más agudo con lo cual se prometía ser el monarca de todo el universo pero me dediqué á disuadirle de este designio por medio de muchas razones fundadas en política y justicia y le advertí con resolución que yo no sería jamás el instrumento de que se sirviese para oprimir la libertad de un pueblo franco noble y esforzado cuando el consejo determinó este negocio la parte más sana fue de mi opinión pero esta declaración manifiesta y bizarra era tan opuesta a las intenciones y política de su majestad que ni él mismo podía perdonármela habló á su consejo de un modo bastante artificioso de donde tomaron mis enemigos ocultos ocasión de perderme oh cuán cierto resulta que los servicios más importantes se obscurecen cuando no van acompañados de una ciega condescendencia a las pasiones cerca de tres semanas después de mi brillante expedición llegó una solemne embajada de blefuscu con proposiciones de paz muy presto se cerró el tratado bajo condiciones ventajosísimas para el imperio componían la embajada seis personajes con una comitiva de quinientas personas bien se puede decir que su entrada correspondió a la majestad de su señor y a la importancia de la negociación concluido el tratado hallándose informados sus excelencias secretamente de los buenos oficios hechos por mí a su nación y de la arrogancia con que había hablado al emperador me hicieron una visita de ceremonia entraron elogiando mi gran valor y generosidad y me convidaron en nombre de su señor á pasar á su reino si me agradaba yo les di las gracias y supliqué que me hiciesen el honor de ofrecerme á los pies de su majestad blefuscuita cuyas esclarecidas virtudes corrían por todo el orbe ofreciéndoles además que iría a presentarme a su real persona antes de regresar a mi país pocos días después pedí permiso al emperador para pasar a cumplimentar al gran rey de blefuscu respondió me con frialdad que le parecía bien se me olvidaba advertir que los embajadores me hablaron por medio de un intérprete porque los idiomas de los dos imperios son muy diferentes cada uno pondera la antigüedad hermosura y fuerza del suyo con un total desprecio del de la otra nación y como el emperador estaba ensobervecido con la victoria ganada a los blefuscuitas en la presa de su flota obligó a los embajadores a que presentasen sus credenciales e hiciesen su arenga en lengua liliputiense bien que con motivo del tráfico y comercio que hay entre los dos imperios la admisión recíproca de los desterrados y el estilo adoptado por la nobleza liliputiense de enviar sus hijos a blefuscu para civilizarlos y enseñarles los ejercicios de su instrucción es preciso confesar que es muy rara la persona de distinción y aún el negociante y el marinero de sus puertos marítimos que no posee ambos idiomas un fatal accidente me dio ocasión de hacer a mi emperador otro servicio señalado despertáronme a media noche los destemplados gritos de un tropel de gente arremolinada a la puerta de mi alojamiento que repetía y rompiendo por medio de todos con bastante precipitación algunos de la corte del emperador llegaron a mí suplicándome que acudiese sin detención a palacio porque el cuarto de la emperatriz estaba ardiendo por el descuido de una de sus damas que leyendo un poema blefuscuita se había quedado dormida levantéme al instante y no paré hasta llegar a palacio con bastante trabajo por no pisar a alguno en las calles ya habían arrimado escaleras a las paredes de la habitación y tenían un buen surtido de cubos pero el agua estaba distante estos eran como dedales y aunque el pobre pueblo se afanaba con la mayor diligencia a llevar agua el fuego iba tomando fuerza y sin duda habría reducido a cenizas un palacio tan magnífico si por una presencia de ánimo poco ordinaria no me ocurre de pronto un arbitrio famoso la tarde anterior había bebido bastante porción de un vino blanco llamado glimigrín que produce una provincia de blefuscu y es en extremo diurético fue tanto el efecto y supe dirigirlo con tanta destreza y felicidad hacia los parejes de mayor riesgo que en tres minutos quedó apagado el incendio y el resto de aquel soberbio edificio que había costado inmensas sumas libre de un enemigo tan fatal yo tenía mis desconfianzas de que el emperador me agradeciese completamente este servicio porque según las leyes fundamentales del imperio era un crimen capital y abominable hacer aguas en todo el recinto del palacio imperial pero salí del cuidado luego que supe que su majestad había dado orden al juez mayor para que me expidiese carta de indulto no obstante me informaron después que la emperatriz habiendo concebido el mayor horror de mi desacato se había retirado á lo más interior del palacio con firme resolución de no volver jamás á entrar en unas habitaciones atrevidamente profanadas por acción tan impúdica y grosera fin del capítulo quinto